La respiración es la actividad de nuestro cuerpo que nos permite mantenernos con vida. La conciencia de la respiración es la no-actividad que nos permite sostener nuestra presencia. Actividad y no-actividad. Un acto inconsciente y un acto consciente. Respiro, me guste o no y vivo. Soy consciente de que respiro. Y aparece la presencia. Sostener la conciencia de la respiración nos posibilita mantenernos en un estado de presencia. La presencia se puede definir de muchas maneras. Una de ellas es ser conscientes de que estamos vivos. Que somos vida. Y cuando estamos en esta frecuencia, se abre un campo interno muy profundo que tiene que ver con el misterio. Con todo aquello que estamos anhelando en lo más profundo de nuestro corazón, que nos llegue. Porque intuimos que hay algo más allá de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos. De lo que creemos que existe. Todos los que estamos aquí podemos estar coincidiendo ahora mismo. En la respiración, en el hecho de que estamos vivos, quizá en el mejor momento. De que somos conscientes, que respiramos, que estamos con vida. Y que somos una simple apariencia, nada más. Y dado que lo que compartimos son miradas, miradas de lo aparente, nos estamos mirando como si existiéramos. Y nos estamos oyendo como si las palabras fueran reales también. Nada que pueda ser dicho puede convertirse en algo real. Por el mero hecho de decirlo. Hablar, escribir, usar el lenguaje. En el lenguaje, en el mejor de los casos, nos puede servir para simbolizar algo que anhelamos para representar, más o menos gráficamente, el lugar a donde queremos llegar. La experiencia que queremos tener. O aquello que queremos que nos llegue. El lenguaje nos ofrece apenas una aproximación, nada más. Y estamos compartiendo estos momentos con palabras. Pero me gustaría proponerles la posibilidad de que las palabras se transformen en una experiencia. Que tengamos una experiencia. Para poder tener una experiencia partiendo de la base que estamos usando palabras. Tenemos que usar las palabras como una plataforma de lanzamiento al más allá del lenguaje. Cuando te lanzas al más allá del lenguaje, más tarde que temprano, como los cohetes que salen al espacio, más tarde que temprano, tiene que deshacerse. De la mayor parte del cohetes que llevaba el combustible para poder salir más allá de la atmósfera. Con el lenguaje sucede lo mismo. En algún punto nos toca desprender el lenguaje y soltarlo. Porque el lenguaje nos lleva al límite. Hasta ahí nos puede llevar. No tiene la posibilidad de llevarnos más allá. Y cuando intentamos que el lenguaje nos lleve más allá de nosotros mismos, el lenguaje acaba siendo una herramienta inconsciente para crear más ilusión. Para mentirnos. Para autoengañarnos. ¿Qué sentido tiene que podamos estar aquí horas o días hablando? Bla, 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 bla. ¿Para llevarnos qué? ¿Aprendizajes? ¿Ideas? ¿Palabras? ¿Significados metidos en nuestra mente? ¿De qué sirve esto? ¿De qué puede servirnos admirar una fuente de la que pueden salir palabras bonitas, significados, comprensiones? Si luego vas a seguir con tu vida exactamente igual. Todas las cosas van a seguir igual. Porque te has llevado solamente a aproximaciones, símbolos. Estoy queriendo decir que el peligro latente que se manifiesta, y no solamente en la escuela consciente, es que caigamos en la desgracia de la teorización. Que racionalicemos la conciencia. Que intelectualicemos acerca del amor. Que hagamos una intelequia acerca del misterio. Matando lo sagrado a través de la mente. Eliminando la posibilidad de lo divino a través de la actividad intelectual. Es una desgracia. Y comenzamos con un juego. El juego de hacer tres preguntas. Yo voy a estar muy poco tiempo aquí ahora. Pero puede ser que sean cortos minutos que se transformen en una herramienta quirúrgica, en un bisturí, que puedan penetrar profundamente. A través de una grieta se te pueda colar la luz de la conciencia. La tuya, claro. La universal. La mía. Las preguntas están formuladas con palabras. Y las tres preguntas que hicieron antes. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puedo despertar mi conciencia? ¿Por qué la humanidad está dormida? ¿Qué ha pasado? Son tres conjuntos de palabras que nos invitan a ver que puede haber un interés más o menos racional cuando pregunta ¿qué es la conciencia? Hay un interés intelectual, evidentemente. Si preguntas, ¿cómo despierto mi conciencia? Se podría decir que hay una inquietud práctica. A ver, quiero ver cómo hago. Y con la pregunta ¿por qué los seres humanos seguimos dormidos? Podemos decir que es una iniciativa más filosófica, que incluso puede tener indicios de una búsqueda mística. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué llegamos aquí? Es como tratar de ir al origen de esta tragedia humana en la cual, sin querer, hemos dejado de lado la posibilidad de utilizar la herramienta más poderosa que contamos los seres humanos. Y todo esto lo hemos formulado con palabras. Ninguna pregunta es mejor ni peor, sino que es una formulación a través del lenguaje que invita a que a través del lenguaje se emitan respuestas. Pero todas las preguntas que podamos hacer, formuladas con palabras, van a traer como consecuencia la llegada de muchas más palabras en forma de respuestas. Y en la escuela consciente, creamos una situación determinada, una condición para que se pueda manifestar el campo individual de cada uno de nosotros. Se puede entrelazar entre nosotros y crear un espacio para la llegada de algo que es mucho más grande que nosotros. Dejarnos poseer por aquello que tiene que ver con el origen, con la esencia, con lo divino, con lo espiritual. Que nos atraviese todas las capas tectónicas que están perfectamente diseñadas para evitar que lo divino llegue al ser humano. Están todas alojadas en la mente. Identificaciones, condicionamientos, apegos, pasados. No permiten que lo divino llegue a ti. No permiten que el infinito pueda penetrar en la parte finita y limitada para desmantelarla por completo y poder devolverla a su origen. Tremendas resistencias tenemos todos los seres humanos. El campo es una profundidad individual. El campo lo trajiste tú, lo traje yo. Es esa parte de nosotros. Que se quiere meter en un espacio que nunca antes se había metido. Quiere hablar de algo que nunca ha hablado con nadie. Que quiere exponerse ante personas o ante una situación. Porque ha llevado toda la vida en la oscuridad. Ese deseo profundo, divino, de conectar con ese espacio interno, es el campo. Propiamente dicho. Y nadie sabe que puede encontrarse ahí adentro. Es un camino de subjetividad, es un camino de autodescubrimiento. Es una búsqueda interna. Cada uno de nosotros traemos eso. Y cuando eso se va entrelazando unos con otros, se va abriendo el campo grupal. Se va manifestando algo. Y el campo se convierte en una plataforma en la que puede llegar el misterio. Que puede sorprendernos divinamente. Con algo que nos asombre. Con algo que nos deslumbre. Con algo que pueda ayudarnos a continuar en el camino. Si en medio de un bosque van dos amigos y de repente se pierden en el bosque, en la oscuridad. No tienen linterno, no tienen cómo seguir. Llega la tormenta, llega el peligro. Se preguntan cómo seguir. Perdió de vista el camino. No saben para dónde ir. Si se equivocan de camino, pueden perder la vida. De repente en la tormenta, en medio de la tormenta, un tremendo relámpago que cruza de punta a punta el cielo. Uno de ellos, el teórico, el que se deja sorprender por lo espectacular. Mira el cielo. ¡Guau! ¡Qué relámpago! Mira a su lado. ¿Dónde está el amigo? El amigo no está. ¿A dónde se fue el amigo? El amigo no miró el relámpago. El amigo utilizó la luz del relámpago para ver por dónde tenía que seguir. Eso es conciencia. Es saber utilizar todo aquello que se manifiesta en la vida para poder saber por dónde seguir. Porque no se puede saber nunca por dónde seguir. Siempre, en todo momento, estamos ante la incertidumbre de no saber por dónde seguir. Esto es la conciencia. La llegada de señales que no tienen ninguna importancia, más aquello que nos ofrecen, la luz que nos llega de todas esas cosas que nos llegan a la vida para mostrarnos dónde está el camino. El amigo le dice, pero ¿dónde te has ido? Dice, no, sigo mi camino. Dice, pero ¿cuál es el camino? ¿Qué has hecho cuando vino el relámpago? Es que me quedé mirando. Nunca había un relámpago así. Aparte, empezó a hablar del relámpago. Podías dar cátedras del relámpago. Puedes dar cátedras acerca de la conciencia y sigues perdido en el medio del bosque. Porque no has sabido utilizar la luz que emana de aquellas cosas que te están sucediendo en la vida, de todos los días. Es tremendamente peligroso admirar, teorizar, intelectualizar, recurrir a las palabras para crear más, más, más ilusión. Porque nos perdemos la vida y nos perdemos el camino. Hace unos días, en Tulum, estaba con dos de mis cinco nietos, que tienen tres y siete años. Y estábamos jugando a las palabras, a los significados, para poder desmontar esa mente que se va creando en los niños a través de las palabras y los significados. Quería darle la vuelta. Y fue apasionante, porque los veo muy poco. Y cada vez que los veo, utilizo justamente el lenguaje para que tengan la posibilidad de ir más allá del lenguaje y que puedan transformarlo en una experiencia auténtica de vida. Les pregunté a los dos, ¿qué es el amor? Porque justamente estoy desarrollando una nueva producción con Gustavo de Música Triangular, hablando de esto. ¿Cómo hablar de algo que es imposible describir? Y el más pequeño, el de tres años, me dijo, cuando le pregunté, Kai, ¿qué es el amor para ti? Y él dijo, mamá, y para ti, al hermano, ¿qué es el amor? Maui, se llama así. Y se rió y dijo, dar caricias, dar besitos, abrazos. ¿De qué sirve el diccionario? ¿De qué sirve la mente? ¿De qué sirven los significados a la hora de hablar de lo que es real en la vida? El amor es una palabra tremendamente complicada de definir, tanto como la palabra conciencia. Por esa razón hemos decidido hacer cinco retiros, cinco módulos de Escuela Consciente, para poder hablar de la conciencia, del despertar de la conciencia. Este es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos en Suiza, el tercero creo que lo haremos en Milán a principio de octubre, luego en Barcelona en noviembre y en diciembre en Madrid. Después de más de dos años que dejamos la Escuela Consciente en Standby, decidimos retornar a estos módulos de estudio de profundización. Profundización justamente en palabras, en temas, en conceptos. que no son la última estación del camino. No queremos dar alimento a la mente para que se vaya de aquí diciendo, ahora sé más, acerca de la conciencia. Sino que las personas puedan llevarse la experiencia propiamente dicha de lo que es ser conscientes. y este formato es la construcción de una serie de características, de condiciones. Crear una situación para que podamos recibir de la gracia la impronta de qué es la conciencia, porque es una experiencia transformadora para la vida de cualquier ser humano. Podríamos decir que la Escuela Consciente, tal como está concebida, es una semilla. Una semilla que tiene la posibilidad de convertirse en una flor y emanar el aroma de la conciencia. Obviamente a través de un proceso. Es divino poder atravesar una determinada experiencia humana, entre comillas, incómoda, y que no se produzcan pensamientos contradictorios. Que no te hagas preguntas ¿por qué?, ¿qué piensas de mí?, ¿cómo no me respeta? ¿Estarías metido en un lío? ¿Quién me saca de ese lío? Es una experiencia totalmente pura. Porque, en esencia, la conciencia es pura pureza. Y la conciencia te permite atravesar la vida mirando con inocencia aquello que te ocurre. La conciencia en todo momento te permite volver al origen, a la esencia de lo que eres. Te pone al margen de sacar conclusiones, de hacerte preguntas, de fastidiarte, de definir la supuesta incomodidad que puedes tener ante una situación determinada. La conciencia te pone por encima de todo eso. Porque la conciencia es, básicamente, pura observación. De una ilusión que se está manifestando con apariencia de realidad. Escuela consciente, dos palabras que definen ¿qué? Una marca, una empresa, una determinada línea de formación. Vamos más allá de las palabras. Es la semilla que podemos crear entre todos. Una semilla que tiene un límite, como toda semilla, y tiene un potencial adentro. Es dar lugar a que la semilla pueda sembrarse, humedecerse, despojarse de toda limitación y poder iniciar su viaje ascendente hacia el florecimiento. Cuando el campo de un grupo de seres humanos que están abiertos desde lo más profundo, para encontrarse con el misterio que les habita, se juntan, el campo se vuelve un atractor, un imán del misterio, de la existencia. Cuando el misterio llega, llega cuando menos te lo piensas y llega cuando menos preparado estás. Esta es la ley del misterio. Cuando llega, la primera transformación que hace el misterio en este plano es la conciencia. Y la segunda transformación es el amor. Del misterio no se puede hablar, porque pertenece a lo incognoscible. La conciencia, podemos empezar a hablar, pero con todos los cuidados del caso. Porque en el momento que racionalizas la conciencia, te quedas atrapado en la mente. Y si la conciencia no es conciencia, estás en un autoengaño. Y cuando la conciencia no es conciencia en un ser humano, nunca acaba transformándose en amor. Y esto es lo que está pasando a mucha gente en el mundo. La comunidad internacional, espiritual, terapéutica, consciente, entre comillas. Siguen siendo los mismos. Todavía no conocen la experiencia del amor, la mayoría de personas. Pueden leerse miles de libros, hacer miles de cursos, tomar miles de tomas de ayahuasca, para alcanzar estados expandidos de conciencia. ¡Qué maravilla! ¿Y el amor? La experiencia del amor es la maestría de todas las maestrías. No es la conciencia. No es la conciencia. La conciencia es un nexo, es un intermedio, nada más. No sé si me puedes ayudar. Travolta la página. Gracias. Y de paso hacer un poquito de ejercicio. Sí. Gracias. Gracias. Ahí tenemos dos palabras. Me faltó la R. Podríamos decir que son los dos componentes de la Escuela Consciente. Los dos componentes de ese espacio interior que tú traes aquí, que es tu campo. Son los dos componentes del campo que estamos creando entre todos. Hay una parte externa y una parte interna. Como una semilla. La semilla tiene una capa externa que se llama cáscara. ¿Cómo le llaman? Piel. Una cobertura, podemos decir. Lo externo sirve esencialmente para proteger. Entonces, la palabra externa es tremendamente importante porque tiene que ver con el límite. Tiene que ver con aquello que protege, que salvaguarda, que cuida. Tiene que ver con la forma. Por eso insistimos tanto en la Escuela Consciente de cuidar los detalles de las formas, el encuadre. Este espacio, tiempo, cuidarlo. Porque no es el espacio de la Escuela Consciente. Este no es el espacio que tiene una persona que se sienta aquí a hablar para ser escuchado. Es un espacio en el cual se pueden crear las condiciones para que pueda florecer la potencialidad que todos tenemos. Por eso insistimos en la forma, en el marco, en la protección, en el cuidado de los detalles. Eso tiene que ver justamente con el término que se utiliza en ciencias. Es la membrana. Portadora de algo sagrado internamente. Sin una membrana no hubiese aparecido la vida. ¿Sabes que estos dos componentes son los dos componentes de la vida? La vida tiene dos componentes esencialmente. Uno tiene que ver con lo externo y otro tiene que ver con lo interno. No podría haber vida si no hay un factor externo que protege, que permite que toda la actividad evolutiva pueda acontecer adentro de un espacio delimitado. Ese puede ser célula, microorganismo, organismo unicelular, para que pueda iniciar su viaje evolutivo, necesita tener una membrana, un límite en donde se determine de aquí para aquí, yo. De aquí para aquí, resistencia. La vida necesita un espacio privado, íntimo, sagrado. Pero no es el único componente que necesita la vida. Hay otro componente. Es la memoria. Y esta es una de las teorías desarrolladas por un científico húngaro. Es la teoría menos escuchada de todas. Las teorías que están dando vueltas acerca del origen de la vida. La paspernia, por ejemplo, es una teoría que dice que la Tierra fue literalmente fecundada por asteroides que traían materia orgánica. Que la materia orgánica no nació aquí, sino que vienen afuera, como espermatozoides que llegaron a fecundar la Tierra. Pero hay muchas teorías. Esta teoría es muy interesante y está basada esencialmente en la evolución misma de la materia. En algún momento determinado, para poder el salto cuántico de lo que es la materia en un organismo vivo, en biología, necesitaba recubrirse con una membrana y necesitaba tener capacidad adentro, interior, de almacenar toda la información de todo lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, memoria. ¿Por qué necesita memoria la vida? Porque sin memoria no se puede reproducir. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? El gran banco de memoria de nuestra biología, sin lo cual no nos podemos reproducir. Lo externo es el corpus, podemos decir, el cuerpo, el corpus teórico. ¿Por qué he escrito más de mil artículos acerca de todo lo que hablamos aquí? Eso es la membrana. ¿Por qué insistimos tanto en las condiciones de cómo nos reunimos, cómo lo hacemos? Eso es la membrana. La memoria es otra cosa muy diferente, es interna. Porque la memoria es esencialmente inmaterial. Podemos hacer la comparación de lo que es un ordenador con su memoria. La memoria en donde está toda la información no se puede tocar. Es inmaterial. Y en esa memoria inmaterial que se crea dentro de una membrana, no solamente está la memoria de todo lo que está ocurriendo a nivel evolutivo, sino que también está la memoria de dónde venimos. El eslogan de la escuela consciente es el arte de recuperar. La memoria es el arte de recordar lo que el alma ya sabe. Tú no. Yo tampoco. El alma ya lo sabe. El origen de dónde venimos está en nuestra memoria. Más allá de la memoria reciente, de la memoria fresca de esta vida. Adentro de cada una de las células existentes, que son infinitas, está la memoria del origen de dónde venimos. Esto es el espacio que creamos en la escuela consciente. Un espacio que tiene dos componentes. algo externo, algo interno, una membrana y una memoria. Algo material, físico, tangible y algo inmaterial, metafísico, intangible. Están unidas aquí porque estamos justamente en la búsqueda de la experiencia de lo divino en nosotros. A través de la escuela consciente estamos creando las condiciones para que lo divino se pueda manifestar en nosotros, más allá de nuestra mente, de lo que creemos, de nuestro pasado, más allá de nuestra membrana, de nuestro cuerpo, más allá de todas las identificaciones. Hay un más allá, infinitamente grande, poderoso, que no se está manifestando en nuestra vida porque justamente nos hemos olvidado. Nos hemos dormido, nos hemos hipnotizado. Entonces, ese organismo vivo, obsérvalo, que respira, que está vivo, ese organismo vivo, que es un cuerpo, un cuerpo divino, inteligente, se ha acabado transformando en una cosa, en un objeto. Y esta es nuestra desgracia. El condicionamiento que se nos ha implantado ha creado un programa, ha creado una modalidad de adaptación a otras cosas, más que nos ha acabado convirtiendo en cosas, cosas programadas por otros para cumplir determinadas funciones operativas que le convienen a los otros. Dejar de ser una cosa, esto es muy duro lo que estamos diciendo, soy una cosa inconsciente, soy un cacho de materia programada, para no ser, para no tener la experiencia divina. Es duro. Pero poder utilizar la conciencia para acceder a esta comprensión puede ser el inicio del despertar de la conciencia. Soy una cosa programada, soy mi pasado, soy un robot. Y estoy funcionando de acuerdo a lo que los programadores incorporaron a través de comando e instrucciones adentro de mí. No soy quien he venido a ser a la vida. Me he olvidado que soy un ser con potencialidad. Me olvidé que soy una semilla. Me dormí. Me volví inconsciente, sin querer. Y parece ser que esta es la experiencia humana. Llegar aquí para experimentar esta tremenda ensoñación, esta dormidera, esta hipnosis, este olvido. Que se puede resumir en una palabra, vivir en una profunda ignorancia acerca de lo que verdaderamente somos. Los primeros pasitos delicados, endebles de la conciencia, es para mostrarnos que estamos dormidos. Que vivimos en la ignorancia. Los primeros pasitos son dolorosos, inseguros, poco estables. Los primeros pasitos de la conciencia, das un pasito o dos y se cae. Un pasito o dos y te duermes de nuevo. ¿Te das cuenta? Soy una cosa programada. En un descuido te caes al suelo. Porque al principio la conciencia no tiene estabilidad. Necesita un proceso. Un poco a poco. Y esto es el campo de la escuela consciente. Un poco a poco. Para que muchas personas puedan en primer lugar comprender qué es la conciencia. Cuando digo comprender no es entender, no es meterle en mente. Sino es integrarlo en su propia vida. Traerlos a su vida. Para empezar ese proceso de despertar, de deshipnosis. Para empezar a migrar de la ignorancia a la inteligencia que nos ofrece la conciencia. Para darnos cuenta realmente quiénes somos. Es un poco a poco. Es un proceso que requiere mucha paciencia. Una total entrega. Que no admite la neurosis de la exigencia. A ver, ¿qué has hecho para ser consciente hoy? No se admite. Nos admiten reclamaciones. ¿Ves? No he sido consciente. Mira. Nos admiten exigencias. Nos admiten reclamos. Nos admiten acusaciones. Nos admiten precipitaciones. Apresuramientos. Este es un camino de confianza. En donde todo va llegando. Poco a poco. En la medida. De ti. De mí. Somos tan diferentes. Todos los que estamos aquí. Cada uno tiene su ritmo, su proceso. Cada uno viene de donde viene. Cada uno nació donde nació. O cada uno tiene el programa instalado que tiene instalado. No es lo mismo tener un programa Apple que tener un programa Windows. Cada ser humano tiene su propia configuración. No hay dos iguales. Cada uno tiene su religión, su cultura, su sexualidad, sus padres. Ir más allá de todo eso es una proeza. El mensaje que estamos entregando a través de la escuela consciente es que no queremos ir más allá de todo eso. Sino que todo ello venga a nosotros. Porque todo movimiento que hagamos desde este plano identificado, inconsciente y dormido, para llegar al más allá, va a ser más ilusión. Es una fantasía. Es una fantasía. En el año 2017, creo que fue cuando empezamos a dar clases de escuela consciente, una de las frases más repetidas es que para poder llegar a comprender lo que es la conciencia, no hay nada que hacer. No hay nada que se pueda hacer. Nada. Y el día que te llega la comprensión de qué es la conciencia, no hay nada que se pueda hacer con ello. Porque en esencia, la conciencia no es utilitaria, pertenece a nuestra esencia. Y cuando recuperamos la memoria de lo que verdaderamente somos, a partir de ahí, todo comienza a ocurrir de manera natural en nuestras vidas. Todo. Parece una locura decir esto. No hay nada que hacer para que te llegue. Y cuando te llegue, no hay nada que se pueda hacer con ello. Porque es ello lo que empieza a hacer algo contigo. Ser un instrumento en manos del misterio. Dejarse llevar por esa energía de la conciencia que te quiere llevar hasta los últimos rincones de la existencia. Dejarte atraer por la poderosa energía del amor que te quiere meter adentro de todas las cosas y de todas las personas. La conciencia toma distancia. El amor se mete en lo profundo. Es la misma energía que se manifiesta en nuestra vida en dos fases diferentes, quizá en dos momentos diferentes o ante diferentes circunstancias. Son la misma cosa. Es el lenguaje que utiliza el misterio para que lo podamos experimentar en nuestra vida. Palabras. Más o menos cuatro mil quinientas palabras he dicho ahora. Deshazte de todas las palabras que has escuchado, por favor, porque forman parte de la ilusión. No te vayas de aquí con palabras en tu mente, por favor. Simplemente observa. Nada más observa. Nada más observa. ¿Qué ha ocurrido adentro de esa interioridad que has traído? Una persona dispuesta a ser penetrada. Una persona dispuesta a ser penetrada. Ese espacio interno que quería que la luz entrara allí, observa. y observa. ¿Qué ha ocurrido? Si puedes observar, sin definir, contemplar, sin categorizar. Estás dando los primeros pasos en esta maravillosa experiencia de ser conscientes del más allá y de la profundidad que hay en el más acá, adentro. Gracias por ver el video.